cambia rápido y nosotros podemos dar la vuelta podemos dar la vuelta con siendo todo positivo porque lo que te digo es hay cosas que bueno que tenemos que cambiar podemos mejorar pero hay cosas que hicimos bien y bueno tú decías el otro día la segunda parte los dos goles yo creo que la segunda parte fue mejor luego es verdad que cuando te meten un gol es difícil porque no 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 supimos nos quedamos en el partido pero aquí mentalmente cuando te meten en el segundo gol es es muy muy jodido y bueno nos supimos cambiar cambiar el partido hicimos dos o tres ocasiones pero no es suficiente para para ganar el partido y el rival lo han tenido lo han tenido bueno tenido más 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 hambre de todas formas que no que nosotros en la noche esta noche la noche qué tal ciudadano buenos días como sí sí se puede se puede ser y nosotros vamos a hacer todo posible para para ganar la champions como siempre siempre en este club y siempre con la misma ilusión de que con este equipo se puede hacer muchas cosas alberto navarro